Gemma, por favor, perdóname. Fui un patán. Yo un menso y un tonto. ¿Por qué no quieres que vayamos a tu casa? Ya sé que vendes tachas. Juraste que nunca ibas a ver las fotos. Y lo hiciste. Lo mejor es que terminemos. Lisandro no es el marido perfecto que tú crees. La prueba viene en el correo. Quiero pedirte el divorcio. Es toda la razón, mamá. Estoy enamorada de Mauro. ¿Cómo pudo maltratarla tanto su ex? Usted es una mujer muy bella por dentro y por fuera. Te aseguro que soy un hombre honesto. No manches que conocías al hermano del Rodrigo. Lunes a viernes, 8.30 de la noche.